No estamos pensando en más represión. Hay muchos recursos todavía que tienen que dedicarse al tema del control del delito. El tratamiento a las víctimas y la reinserción van a ser los ejes de trabajo. Ante la mirada atenta de la ONU y los miembros del Consejo de Seguridad, los aspirantes presidenciales de los partidos ARENA, Vamos y Gana, expusieron sus propuestas para combatir la criminalidad en el país. De las ejecuciones extrajudiciales, son temas todavía donde a veces no tenemos total información. Entonces, creo mucho en la necesidad de tener data, de tener información para la mejor toma de decisiones. Pero también hay tratamientos para los niños, que son, digamos, el vivero de las pandillas, hasta temas relacionados con sistemas penitenciarios, programas de reinserción. Estoy buscando y tratando de que esto tenga la seriedad y que se pueda despolitizar, ya que esa es una de las razones fuertes que no nos ha permitido avanzar durante... Sus planes a corto plazo también pasan por revisar el papel de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública. Incluso la economista Carmen Aida Lazo no descarta una tregua con las pandillas, pero sin cometer los errores que a su juicio empañaron el pacto suscrito en 2012 por el partido en el gobierno. La tregua tuvo ese potencial, pero verlo hecho sin transparencia hizo que la población rechazara. No vamos a desechar nada que pueda funcionar. Yo creo que tenemos que tener un enfoque muy pragmático. Si acaso hay represión, tiene que haber prevención y rehabilitación. Vamos a revisar la necesidad de mantener al ejército en la calle. Si se necesita prorrogarlo, vamos a trabajar con ellos y si es necesario lo vamos a hacer. Tras escuchar a los candidatos en contienda, el representante del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo concluyó que para continuar financiando los programas de seguridad se tiene que llegar a un diálogo político y acordar un pacto fiscal que oxigene las finanzas públicas. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.